Somos The News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, allí estamos nosotros, ¿qué le parece si nos vamos juntos a Perú? Carmen Alvarado está con nosotros y también una voz autorizada. Adelante compañera, ya estamos contigo. ¿Cómo estás Andy? Muy buenas tardes desde la capital peruana, una tarde muy fría por cierto. Y ahora a continuación vamos a entrevistar juntos al exrepresentante del Perú, Anteloea Harold Forsyth, porque ha anunciado algo que vamos a preguntarle si esto ya está en marcha. Es decir, va a llevar a Dina Olvarte ante los máximos tribunales internacionales, la Corte Penal Internacional. Recordemos lo que ocurrió durante diciembre del 2022 y también enero del 2023. Todavía hay muchos con nacionales que están buscando justicia, porque lamentablemente este no llega hasta estos momentos. ¿Cómo está ex embajador? Le saluda Carmen Alvarado y en estudio Andy Chirinos. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Quiero mencionarles que he sido también embajador del Perú en Colombia, en Italia, en la China, en Estados Unidos y en el Japón. Entonces, estamos dedicados a... Muy bien, muchas gracias. Estamos dedicados ahora a esta tarea de contribuir con la reconstrucción de la democracia en el Perú. Ex embajador, mi primera pregunta es que si esto, lo que usted ya había anunciado, ya se concretó o todavía lo siguen evaluando. No, más que evaluando, el proceso de presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional es un proceso delicado, que tiene que estar muy bien hecho, que tiene que estar muy bien hecho y que naturalmente toma tiempo. Entonces, la decisión está tomada. Ahora tiene que ver la etapa del trabajo y el desarrollo de lo que será esa denuncia a ser presentada oportunamente ante la Corte Penal Internacional. Correcto. Ex embajador, nos gustaría que pueda explicar, por favor, a todo nuestro auditorio de América Latina del por qué se estaría llevando a Dina Boluarte a la mandataria ante la Corte Penal Internacional. Bueno, básicamente porque las Cortes existen para ser utilizadas por los agraviados. En este caso hay, como usted misma lo dijo, entre diciembre de 2022 y enero de 2023 hubo 50 muertos y una gran cantidad de heridos. Ha pasado todo este tiempo y no pasa nada en cuanto a la administración de justicia. Y hay, naturalmente, compatriotas peruanos que tienen sed de justicia. Y el gobierno no ha tomado ninguna acción y esto naturalmente no es posible. Entonces, esa es básicamente la razón, ya que la justicia peruana, el gobierno peruano no ha tomado iniciativas de arrepentimiento. Pero es hora de que concretamente las víctimas y concretamente los peruanos, que nos sentimos agraviados porque los agraviados somos todos, acudamos a la instancia internacional que existe para eso, que es concretamente la Corte Penal Internacional. Señor Harold Forsyth, desde el estudio Andy Chirinos. Carmen, en este momento aprovecho la oportunidad, la pregunta para el señor Harold. Ayer escuchábamos al mismo Premier Adrián Sen decir que esas muertes, esos casos violentos, habían sido hechos alejados, ajenos a lo que era la Presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo le responde usted al Premier en este caso? Bueno, hechos alejados, 50 muertos y como 150 heridos. Pero en todo caso, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos emitido hace un mes, creo que me exhibe de hacer mayores comentarios. Este hecho tan gravemente violatorio de los derechos humanos, ocupa el primer lugar en ese informe, que además es público, Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y naturalmente, no solamente el Departamento de Estado, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos jurisdiccionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen naturalmente una preocupación sostenida por esta violación tan grave de los derechos humanos. Lo que diga el señor Ariasen, la verdad no tiene la más mínima importancia. Harold, le agradezco. Carmen, contigo de vuelta. Muchas gracias, Andy. Pero yo quería ya aterrizar este tema, porque si bien de las diligencias preliminares que se le vienen siguiendo a Dina Boluarte, el Ministerio Público está tomando declaraciones y sigue con las pesquisas. Pero bien sabemos que Dina Boluarte es afurada. Y aquí tenemos que hablar del Congreso de la República, esta alianza tácita, que supone también esta gobernabilidad hasta estos momentos, con un 5% de aprobación. Señor Harold Forsay, ¿cómo usted proyecta el Perú, sobre todo en el escenario político, lo que se nos viene hasta el 2026? Lo que se nos viene hasta el 2026. Lo cierto es que, como usted misma lo señala, Carmen, y con esto no estoy revelando nada del otro mundo, esto no es secreto, esto se sabe en todas partes. Este gobierno tiene un 5% de aceptación y eso es lo oficial. A nivel de encuestas ya está llegando al margen de error. Y el margen de error significa que de repente uno o dos de cada mil peruanos tiene todavía alguna fe en este gobierno. El no se ve futuro, no está despejado del horizonte, lo que debería ocurrir. Es sencillamente la salida de la señora Boluarte, porque esto es literalmente insostenible. Y lo decimos la inmensa mayoría de los peruanos. La señora debe irse y debemos nosotros los peruanos reconstruir en paz nuestra propia vida institucional. Y por último, quería también preguntarle sobre lo que nos mencionó el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ayer durante una entrevista, que él aseguró que esto era un despropósito. Me refiero a la denuncia de la Corte Penal Internacional. Y por otro lado, también, ¿se refirió a que usted había pedido trabajo durante la gestión de Dina Boluarte? Bueno, eso es a lo que se refiere y trasciende, por favor, queremos su comentario. Bueno, naturalmente que eso es un disparate. El día que renunció Castillo yo presenté mi renuncia. No le he pedido trabajo a nadie. De manera que es un tipo de disparate más a los que nos tiene acostumbrados. Mi renuncia fue presentada el mismo día de que Pedro Castillo formalmente cometió el delito de pretender dar un golpe de Estado. Ese mismo día yo renuncié. Y cuando fue aceptada mi renuncia, eso sí tuvo que firmarlo el actual gobierno, se aceptó la renuncia mía y, como corresponde a una formalidad histórica, se dio las gracias por los muy importantes servicios prestados a la nación. Muy bien, el embajador Andy. No sé si tengas alguna pregunta adicional en el estudio. Sí, gracias, Carmen. La pregunta tiene que ver qué tan efectiva sería esta denuncia que ustedes presentarían el próximo 25, tomando en cuenta, por ejemplo, que el presidente Putin de Rusia está en la misma situación y no se ha hecho nada al respecto. ¿Pudiera pasar esto con la presidenta del Perú? La verdad no sabemos. Se acaba de presentar a Sudáfrica la denuncia contra Putin. Este es un proceso que tiene que tomar tiempo en la fiscalía. No es tan rápido y no podemos predecir el futuro. El tema es que hay que avanzar en la presentación de esa denuncia como se está avanzando en otras denuncias que existen ante la Corte Penal Internacional. Estos son temas delicados que naturalmente toman tiempo. Estamos hablando de casos penales. Le agradezco. Carmen. Por supuesto. Yo quiero simplemente agregar un tema más que está en coyuntura y está en agenda y quiero aprovechar la presencia del ex embajador Harold Forsyth. Tiene que ver con este predictame que se viene debatiendo en el Congreso de la República con el tema de la regulación y del financiamiento de las ONGs. En este momento es un tema sobre el tapete, ex embajador. ¿Y qué opinión le merece este comunicado en conjunto de varios países, entre ellos también la Unión Europea? Bueno, es lógico que haya habido esta reacción internacional porque naturalmente es un error muy grave la ley que se ha emitido al respecto. Entonces, es una demostración de la preocupación que tiene la comunidad internacional por lo que pasa en el Perú. Es lo único que puedo decir. Es perfectamente comprensible y esperable que pudiera haberse dado una reacción así de los países más importantes del mundo, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, España. La verdad que es mucho decir. Y es lógico que esto ocurra, aunque esto no tiene relación directa con el tema de la violación de los derechos humanos. Claro que sí, lo entendemos muy bien, aunque también el canciller peruano Javier González Olochea ha declarado a los medios de comunicación local que tiene un tono injerencista esto comunicado. Yo le agradezco mucho al ex embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos, Harold Fusay, también embajador de otros países, como él lo ha señalado al inicio de esta entrevista, por tener aquí un espacio con nosotros en Dineos, en DirecTV. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Muy agradecido. Hasta luego. Hasta luego.